Buenas tardes, soy Daniel Stulen, bienvenidos a mi podcast. La semana pasada, Valery Gerasimov, el comandante en jefe de las fuerzas armadas rusas, dijo que el occidente está preparándose para un conflicto armado nuclear a corto plazo. La guerra caliente es el último recurso. Antes, tenemos la guerra de guerrilla, guerra de insurgencia, guerra limitada tipo Nicaragua, donde no llegamos a una guerra caliente, sin embargo es una guerra. Movimiento de resistencia, subversión sabotaje, gobierno paralelo tipo Venezuela. Hoy vamos a hablar del concepto de la guerra híbrida en todas sus manifestaciones. La guerra moderna no es cuando nos disparan los tanques de la artilería y los soldados avanzan hacia la victoria. No es Stalingrado, ni Verdun, ni tampoco Hiroshima. La guerra moderna es como la radiación, no la sientes, pero ya estás muerto. Estamos viendo como, de manera casi imperceptible, los pueblos o los estados desaparecen de las páginas de la historia. Por ejemplo, la URSS, un gran imperio, con un poderoso ejército y armas nucleares, desapareció sin disparar una bala. Tenemos ideología y un ejército imbatible. Ahora tenemos McDonald's y hamburguesas Big Mac, y la gente esperando horas en cola en la Plaza Roja de Moscú para conseguir esta basura. ¿Cuál es el premio mayor de una guerra? No son ni los recursos naturales, ni el territorio, ni siquiera el poder sobre este territorio, sino una nueva mentalidad nacional de un pueblo derrotado. Las guerras siempre terminan no con la paz, sino con la victoria de un contrincante al concluir la paz en las condiciones del lado victorioso. El ganador forma una imagen del mundo de la posguerra. El ganador elabora los resultados de su victoria en el derecho internacional y nacional, de conformidad con la ley de victoria. El ganador dicta a los vencidos sus condiciones para el mundo de posguerra. El ganador usa los efectos estratégicos de su victoria en la guerra, es decir, usa todos los recursos de los vencidos, igual que pasó con la Unión Soviética en 1991. Hablando en la jerga militar tuyo mío, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿USA? Los Estados Unidos no es un país homogéneo, ya lo hemos comentado muchas veces. La lucha entre los liberales, financistas, banqueros, parásitos con su epicentro en Wall Street contra Donald Trump y los aislacionistas es una imagen de que no es un país homogéneo. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? Bueno, los enemigos son el liberalismo radical, los Estados que lo personifican y la estructura político-militar, es decir, OTAN, incluidas las quimeras políticas como Ucrania, el Estado nazi en medio de una Europa liberal de derechos humanos y libertad de expresión. O Kosovo, el primer narcoestado en el centro de Europa, así como las fuerzas de la quinta columna apoyados y financiados por los George Soros, la corona británica, el Estado profundo, los banqueros financistas de Wall Street, los clanes que sean los Rockefeller, los Rothschild, etc., etc. Es una guerra permanente y planetaria con una intensidad cada vez mayor y en todos los frentes de teatros de combate. Esta guerra tiene carácter híbrido, ya que utiliza todos los medios y métodos de guerra conocidos hoy en día desde los más antiguos y primitivos, tipo revoluciones de color y Gene Sharp de la edad de picapiedras, hasta las técnicas sofisticadas y ultramodernos del control mental y el desmontaje de nuestro consciente e inconsciente colectivo. En unos minutos las repasaremos todas. La teoría de guerra define la guerra en su forma más aguda como una guerra de sentidos, y su objetivo principal como la captura o conquista del futuro. El objetivo y la esencia de la guerra de los sentidos es la conquista del poder conceptual, es decir, la victoria del poder conceptual nuestro y la destrucción del poder conceptual del adversario. Sistema ética es la base de la fuerza moral. La rotura moral de una nación ocurre no de las pérdidas materiales, sino de la quiebra de los sueños de un futuro mejor. Para tener un futuro hay que tener una estrategia. Para tener una estrategia hay que tener una ideología, porque sin ideología no podemos tener un proyecto del futuro. La quiebra de ideología y del sueño de una nación a cambio de una hamburguesa Big Mac de McDonald's es un elemento de la guerra híbrida. A nivel psíquico el ser humano tiene dos elementos, el consciente y el inconsciente. También tiene tres estados, memoria, pensamiento y voluntad. Y cuatro formas asimétricas de interacción, lógica-emoción, intención-sensación. Y estas cuatro formas son blanco de ataques de la inteligencia de pensamiento, también elemento clave de esa guerra híbrida. El modelo de la victoria de ellos, ellos los malos, consiste en sustituir valores de la sociedad, desmontaje de los códigos del pensamiento, lo que llamamos la soberanía intelectual, desmontaje de la fe, dogma y valores. Cualquier operación de inteligencia tiene como objetivo la rotura de los códigos civilizatorios. ¿Cuáles son algunos de los conceptos estratégicos básicos de Estados Unidos e innovaciones estratégicas modernas más importantes? Desde principios del siglo XXI existe la estrategia de seguridad nacional preventiva o proactiva de los Estados Unidos. George W. Bush, un poco después del 11-S dijo, «Cuanto mayor es la amenaza, mayor es el riesgo de inacción, y más obligatorios son los motivos para tomar medidas preventivas para garantizar nuestra protección, incluso si el momento o el lugar del ataque enemigo siguen sin estar claros». «Para anticipar y prevenir tales acciones», dijo Bush, «acciones hostiles, por parte de nuestros adversarios, los Estados Unidos, si es necesario, actuarán de manera preventiva». Hoy los altos mandos militares estadounidenses y también la mayoría de los políticos, independientemente de sus afiliaciones partidarias, siguen comprometidos con esa doctrina. Esta doctrina pere tres fases críticas de su implementación en relación con los países que podrían amenazar los intereses estadounidenses a largo plazo. 1. Cambio en la mentalidad y estilo de vida de la población del País Blanco. 2. La construcción o, más precisamente, la recreación del Estado paralelo en el territorio desde el cual se concibe la posible amenaza. 3. Cambio del gobierno vía revoluciones del color, golpe de Estado, etc. 4. Una estrategia proactiva en contraste con una preventiva involucra la lucha y la eliminación de amenazas irrelevantes existentes pero potenciales. Las amenazas de mañana a esa exclusividad al que pretenden los estadounidenses. 5. Y lo más importante implica la eliminación y la destrucción del sujeto de tales amenazas, que sea Rusia, que sea China o quien sea. A principios del octubre del año 2014, los Estados Unidos anunciaron un nuevo concepto operativo para el ejército de los Estados Unidos. 6. Victoria en un mundo de 2020-2040. Las características del concepto son, ya no existe una línea clara entre la guerra y la paz. Aparece un nuevo estado, guerra mundial o guerra mundi perpetua que ya es suficiente razón para llevar a cabo acciones proactivas para eliminar posibles amenazas. 7. Toda la doctrina militar de los Estados Unidos está dirigida a la tarea de suprimir la voluntad del enemigo, su subyugación y convirtiéndose en un medio para lograr sus propios objetivos. 8. La cara misma de la guerra ha cambiado la transformación del concepto de campo de batalla clásico en el concepto de espacio de batalla que incluye al mundo entero, dado que ahora el lugar de conflicto y el enemigo son desconocidos, lo que significa que pueden aparecer en todas partes y usar tecnología de ataque impredecible o resistencia al ataque. Es absolutamente vital entender lo siguiente. 9. El ejército de los Estados Unidos está preparando una estrategia de guerra contra todos los estados y pueblos del planeta Tierra. 10. Además, la naturaleza del conflicto armado dependerá en primer lugar de cambios en el panorama geopolítico causados por la competencia, por el poder y por los recursos. 10. En tales circunstancias, el objetivo estratégico del ejército es usar las capacidades o tácticas de tal manera que haga imposible una reacción efectiva del enemigo. Esta es una cita de un informe de Secretaria de Defensa americana. 11. Las dos potencias que compiten contra Estados Unidos por la hegemonía planetaria son obviamente Rusia y China. La modernización del ejército chino es deseo de China. 12. De estabilidad en la región de Asia y el Pacífico significa para los Estados Unidos una pérdida de influencia en los procesos en la región. 12. Hoy en día Rusia es la segunda potencia militar del mundo, no tanto por nuestro ejército, como por la potencia de nuestras armas y tecnología de guerra. 13. La multidimensionalidad de las respuestas preventivas de los Estados Unidos y las respuestas a las armas asimétricas utilizando todo el potencial político y económico. 14. Influir en los enemigos de los Estados Unidos a través de la opinión pública, el sabotaje político, el crimen y la propaganda. 15. Lograr la victoria en colaboración con varios socios a través de la integración efectiva de los esfuerzos militares, 15. Policidades interorganizacionales, interorganizacionales y multinacionales es el objetivo primordial de este informe del gobierno americano que se titula victoria en el mundo complejo año 2020-2040. 15. Rusia obviamente es el enemigo número uno. Tarea de guerra híbrida de nueva generación es conseguir aislamiento de Rusia del resto del mundo por el método completo de cortina de hierro. 16. Conseguir el debilitamiento a gran escala de Rusia en todas las esferas de la existencia nacional del Estado. 17. Aumentar el grado de caos en el país y reducir las capacidades de la economía, el potencial del combate de las fuerzas armadas y su efectividad en el combate. 18. La formación de prerequisitos, es decir, caos gerencial, hambruna, la quinta columna de la próxima revolución naranja para cambiar el régimen político con la eliminación directa de Putin del poder. 18. Destruir los cimientos de posibles alianzas militares antiamericanas, preparar y coordinar las fuerzas de la OTAN en todos los teatros de guerra alrededor de Rusia para llevar a cabo una agresión armada directa. 19. Elementar de un sistema de provocaciones continuos para insultar a Rusia y obligarla a comenzar una guerra. 19. Y ahí lo estamos viendo. Caso, Wada, Dopaje, Russia Gate, Hackers, los Kripais en Londres, etc. 19. Por último, preparar a las fuerzas armadas de la OTAN para la fase armada de la guerra en Rusia. 19. Lo que decía el jefe de Estado Mayor. 20. La guerra que va a terminar con las tropas soviéticas colgando de nuevo la bandera roja en el nuevo Reichstag que sea en Berlín o Bruselas. 20. Salvo que esta vez no vamos a ser tan bondadosos. 21. Os vamos a obligar a todos a aprender ruso y recitar a Pushkin en ruso y sin acento. 22. Estados Unidos son capaces de formar no solo los nuevos sistemas nacionales de defensa antimisiles en todos los continentes, es decir, donde lo necesitan, 22. O llevar a cabo una guerra difusa, también conocida como guerra híbrida, sino también aplicar una estrategia militar completamente nueva. 23. La formación de Estados inventados en regiones clave del planeta, por ejemplo, Kosovo, Ucrania, ISIS, como un casos belli multidimensional en constante acción, 23. Como un incentivo para intimidar y reclutar aliados, como un método y un medio para manejarlos en sus propios intereses y también en sus secuaces carne de cañón. 23. Ojo, estamos hablando de una transición hacia el fascismo total y la guerra total para destruir a todos los disidentes, 24. Toda la resistencia de los demás que se niegan a aceptar el derecho, entre comillas, de los Estados Unidos a establecer una nueva sociedad esclavista global de alta tecnología y dominarla de manera monopolística. 24. De ejemplo, tenemos Snowden, Assange, Manning, un sinfín de whistleblowers que trabajaban para la NSA, la FBI, la CIA, hoy muertos, encarcelados o exiliados. 24. En la segunda parte hablaremos de las técnicas concretas que llevan a cabo la élite a nivel de la guerra híbrida 5.0. 25. 25. La guerra se lleva a cabo bajo cualquier excusa. 26. La razón oficial principal puede ser la naturaleza obvia y no democrática del régimen político existente y su ineficiencia personificada en la personalidad del actual jefe de Estado, el presidente del país, primer ministro o quien sea. 26. De acuerdo con el plan por preparación o por el comando de Estados Unidos, los contingentes, es decir, pandillas de matones, preparados previamente por la quinta columna local, oposición local, en todo el país, cualquier país que queramos, casi simultáneamente y no dependen de ninguna identificación, que sea religioso, cultural, ideológico o político, de los miembros de las pandillas o de su liderazgo. 27. Lo hemos visto en Venezuela, en las guarimbas, lo hemos visto en Hong Kong, en Nicaragua, Ucrania y Yugoslavia, revoluciones de color en África del Norte y Asia Central. 28. ¿Cuáles son los distintos tipos de guerra no convencional? 29. Repito, guerra caliente, la guerra de guerrilla, la guerra de insurgencia, la guerra limitada tipo Nicaragua, movimientos de resistencia, subversión o sabotaje, gobierno paralelo tipo Venezuela y como han intentado hacer varias veces en Rusia. 29. Dentro de lo que llamaríamos la resistencia, y en este sentido la resistencia, entre comillas, anti-Trump, sigue el mismo patrón general, los que llevaron a cabo el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia son los mismos que están llevando el proceso de impeachment contra Trump en Estados Unidos. 30. Podríamos dividir lo que llamaríamos esta resistencia en varias fases. 31. Las fases preparación. 32. Contacto inicial, donde los agentes subversivos en sito coordinan con la resistencia activa sus acciones. 33. Infiltración de las zonas de conflicto. 34. Organización. 35. Creación de estructuras. 36. La transición hacia una fase activa. 35. Ahora, ¿cómo funcionarían las estrategias de desestabilización de un país? 36. Las técnicas de desestabilización han sido adoptadas a las nuevas exigencias y las nuevas tendencias de la desestabilización local que forma parte de esa guerra híbrida. 37. El modo superante y la constante prisión en los medios de más sabía, reportajes, artículos, redes sociales, etc. 37. La crisis económica ha afectado a la población en general prevé una reducción de los niveles de vida de los ciudadanos, aquí puedes poner el nombre de cualquier país que queremos. 38. La crisis económica se ha convertido en una crisis social y política. 38. Por lo tanto, el plan estratégico trasladar, convertir la crisis económica en una protesta política focalizada en los centros neurálgicos lejos del centro del poder, es decir, no en la capital del país. 39. El trabajo principal en la fase de desestabilización de la situación sobre el terreno va a ser desarrollado en las regiones vulnerables donde hay más pobreza, más crimen, las bandas cajeras, etc. 40. Posteriormente, los centros locales de las protestas tendrán que levantarse, entre comillas, en una ola de descontento en todo el país para desestabilizar la situación a nivel nacional. 41. La estrategia de desestabilización consta de varios componentes. 42. Desacreditación abierta de los representantes de la parte de la clase política que apoya abiertamente al curso patriótico, que sea Venezuela, que sea Rusia, que sea China, que sea donde sea. 42. Trabajos preparativos o preparatorios subrepticios en las regiones vulnerables, organización de los grupos de activistas, localización de los eslabones débiles entre las élites regionales, la creación de células de apoyo para tener cerca los recursos organizativos, el trabajo en las regiones se llevará a cabo bajo la cobertura de la campaña electoral. 43. La campaña electoral debe legalizar, entre comillas, la formación en el campo, proporcionar un acceso seguro a la población y al mismo tiempo a la élite política de la región. 44. Si las manifestaciones nacionales previas se basaban en la clase creativa urbana y clase media, sea Venezuela, Rusia, Hong Kong, donde sea. 45. A partir de ahora, la desestabilización apuesta por los clases criminales locales que se fusionaron en algunas regiones con las autoridades locales. 45. Los organizadores de la rebelión social podrían ser los elementos criminales de las élites locales. 45. Ahora, en las regiones vulnerables está previsto desarrollar una red de los llamados corresponsales sociales. 45. Cualquier incidente, accidente o cualquier protesta serán publicados en Internet y luego se replican por los medios occidentales. 46. Por lo tanto, la comunidad internacional tratará de crear la impresión de que se extendió por todo el país las protestas masivas que las autoridades están tratando de combatir con la prisión brutal, entre comillas. 46. Se desarrollará una feroz campaña del desprestigio de los representantes de las estructuras del poder. 47. Se utilizará la provocación y todo tipo de tecnologías, tanto políticas como informativas, contra las defensas o defensores de la ley de orden. 47. Los líderes locales débiles tienden a traspasar, entre comillas, la responsabilidad por las dificultades de la crisis hacia el gobierno central. 47. Tal propaganda antipresidente se lleva a cabo normalmente de manera invisible para público a través de la influencia informal de las élites, o mejor dicho, clanes locales. 48. En las regiones vulnerables se fomenta la desconfianza hacia el centro del poder. 49. El tiempo para desestabilizar la situación estará vinculada no con la fecha de las elecciones como en el escenario clásico de las revoluciones de color. 49. Sino con el momento de pico de la crisis económica. 49. El punto de partido de las actividades y activación de la orden será el momento que la oposición presentará como colapso económico amparándose en el rechazo político a la gestión del presidente. 50. En el punto más agudo de la crisis, la quinta columna en el nombre de las regiones apoyada por el pueblo democrático, 50. Entre comillas, obviamente, darán un ultimátum al gobierno federal. 51. O reforma inmediata como condición principal, pedirán el desmantelamiento de las fuerzas armadas, dado que para ellos son un ejemplo de, entre comillas, dictadura fascista. 51. Otra condición, elecciones anticipadas. 52. El paquete de reformas se parecerá a algo así. 53. La reforma de la política exterior, la normalización de las relaciones con Estados Unidos y el occidente con el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. 54. La promesa de eliminación del decreto Obama a cambio del desmontaje de todos los avances geopolíticos y sociales hasta la fecha. 54. La reforma judicial, de facto, ilustración del poder judicial profesional. 55. La reforma presupuestaria, el recorte drástico de los gastos militares bajo el pretexto de la financiación de la educación de la salud. 55. La hemorragia financiera del centro federal bajo el pretexto de descentralización del sistema presupuestario. 55. La descentralización de la policía, la creación de una policía municipal, la ley y órdenes estarían, a partir de entonces, bajo control de la política municipal. 55. Al gobierno solo les queda la investigación de los delitos graves. 56. Las responsabilidades de la ley se transfieren a nivel municipal. 57. Desmontaje del sistema de seguridad del país bajo el pretexto de descentralización. 57. A nivel regional, la policía municipal, entre comillas, rápidamente se quedará bajo el control de la delincuencia local. 58. El crimen desenfrenado del extremismo en todo el país como resultado de esta reforma es inevitable. 58. Lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en tantos lugares y lo estamos viendo ahora mismo en Bolivia. 59. La reforma de los medios de comunicación sería el siguiente paso. 59. Los traidores de la quinta columna van a abogar por el retorno de la diversidad de opiniones, entre comillas. 60. Con el pretexto de la prohibición del discurso de odio, otra vez entre comillas, que sería de facto prohibición sobre la posición pública patriótica. 61. El resultado de la llamada reforma de los medios se convertirá en la campaña frenética antisocialista, siguiendo el ejemplo de Ucrania, Maidán, Balcanes de los años 90 o Rusia de los años 90. 61. Reforma de la administración pública. 62. Una disminución importante de los recursos de los centros federales. 63. La desorganización a propósito, obviamente, del sistema de gestión del país. 63. La privatización. Los activos estatales estratégicos irán a parar a las corporaciones internacionales, igual que en Rusia en los años 90. 64. La privatización bajo el colapso del gobierno estatal tendrá como resultado la consolidación del estado colonial del país. 64. Este paquete de reformas, entre comillas, es un plan bien elaborado y coherente para desmantelar cualquier gobierno nacional. 65. Además de paquetes de reformas, hay una herramienta más por la cual apuesta la quinta columna. 65. Federalización inmediata. 66. El concepto de la federalización inmediata desde hace mucho tiempo ha sido implantado en las cabezas del público opositor. 67. A pesar de que la oposición no sistémica se dedica constantemente a explicar el término como el plan de una revolución pacífica en realidad, 67. El plan del proceso de federalización es un escenario o paso inevitable hacia el colapso de un país y la guerra civil. 68. ¿Cuáles son los pasos para hacer frente a todo este desmontaje vía guerra híbrida 5.0? 69. 1. En anticipación de los acontecimientos es necesario hacer una lista de las regiones vulnerables de la provocación de malestar social. Es muy probable. 69. 2. Es aconsejable realizar las pruebas de estrés de las élites regionales sobre el tema de cómo se comportarán en la fase aguda de la crisis. 69. Prestar especial atención a aquellas figuras entre las autoridades locales que trataban de alejarse del apoyo público de las autoridades federales legítimas en los conflictos internos y disturbios recientes. 69. También se debe prestar especial atención a las organizaciones públicas y regionales que se creen en lugares donde gobierna la oposición y financiados por empresas locales. 69. ¿Cuál es su verdadera actividad? 69. ¿Intereses de quién representan a esa gente? 69. ¿Existen entre ellos los elementos separatistas o desestabilizadora? 69. ¿Existen las conexiones con las estructuras locales criminales? 69. ¿Cuáles son sus vínculos con esta delincuencia? 69. Esta vez la oposición política se unirá en una estrecha alianza con las estructuras criminales locales. 69. La oposición da igual en qué país, que regalaba flores a los militares y ha servido su utilidad. 69. Las nuevas estructuras son capaces de las acciones violentas incluyendo el uso de armas de fuego. 69. Hemos visto esto, sobre todo en Ucrania. 69. Un papel clave en el bloqueo de escenario destructivo para el país tendrá que jugar las unidades de milicia. 69. Es absolutamente imprescindible un trabajo ideológico adecuado y protección social de los empleados de los órgones protectores. 69. Todos los representantes y personal deben entender que están en la primera línea de la defensa de la patria. 69. Dentro de las estructuras de la élite local es necesario determinar los grupos patriota en los que el gobierno puede apoyarse directamente en el caso del empeoramiento agudo de la situación. 69. Y a las menores manifestaciones del separatismo, el sabotaje y pérdida de control debe organizarse de manera tajante una intervención del gobierno federal apoyándose en los elementos patriotas locales. 69. También es necesario desarrollar una red de organizaciones patrióticas arraigadas en las regiones. 69. Las organizaciones existentes del aparato del partido, por desgracia, muy a menudo no están preparadas para un trabajo activo con la población. 69. Los partidarios de las organizaciones patrióticas no van a poder retener el dominio en las calles y plazas de la oposición en caso de disturbios. 69. Los partidarios no serán capaces de resistir la fuerza de provocación del enemigo del pueblo. 69. Es fundamental la creación de una red regional de muchas organizaciones patrióticas diferentes bajo diferentes marcas dirigidas directamente por el centro de operaciones y también capaces de interactuar eficazmente con las fuerzas de seguridad. 69. El grabado número 79 de la serie Desastres de la Guerra de Goya muestra la libertad, una dama de caballera rubia tendida de espaldas con el busto a la vista y algunas figuras fantasmales moverse alrededor del cadáver mientras unos monjes estaban en la tumba. 69. El hombre prevenido vale por dos. 69. No compete a Dios salvarnos, sino a nosotros mismos. Jamás encontraremos las respuestas correctas si no somos capaces de formular las preguntas adecuadas. 69. Hemos llegado al fin del programa. En nombre de Ángel Metropolitano, soy Daniel Stulen. Feliz año y hasta la próxima. 68. Desde ahogéren aieva. 69. Ciudad Marcos y hasta la próxima. 89. associates susc right oleabilidad me extra hiten. 68. Hasta la próxima hagi hubiese sido más bonil de la primera. 69. fique muy brevemente. 69. Gracias.